Tonita tu bebe Mamita No estoy llamando al cielo, no insista Me siguen todas las redes, me escocan en Facebook, en Instagram Nenas como tu vienes y vas Mamita No estoy llamando al cielo, no insista Me siguen todas las redes, me escocan en Facebook, en Instagram Nenas como tu vienes y vas Nenas como tu vienes y vas Quiero romance y me alcance, no es tan Salpizo en mi y pasalo a vacan Me importa poco de lo que me dirán Baby no me importa tu like Yo quiero dinero por plame la yoda en la night No me descuerda que después que cojo le digo goodbye, digo goodbye La nena me llama video en sky Si no te activo me llamo pa' que este online Fudeo a su cuerpo modelo que mantiene light, con todo eso el booty el inter se me cae Me satisquea mandando futito en el jean Nena que rico te quedas si jean Mamita Mamita No estoy llamando al cielo, no insista Me siguen todas las redes, me escocan en Facebook, en Instagram Nenas como tu vienes y vas Mamita Me estoy llamando al cielo, no insista Me siguen todas las redes, me escocan en Facebook, en Instagram Nenas como tu vienes y vas Oye no pegas esto, oye escuchalo Después no me digas que yo to' traición Te hablo claro que solo quiero sentir tu calor La noche pasión Si quieres más adelante tenemos repetición Si no eres oficial chico con condón Pongo la son y el billetón Mami tu tienes razón Que soy demasiado explícito pero eso me queda cabrón O dime que no Hoy sales tu con tu combo Yo inmigro, nos vamos pa'l club Luego te llamo al cel y le caes a mi habitación No quiero que agarre mis bonos ni abra el patrón No soy empleado yo soy el patrón Baby de eso vendamelo Ese culito esta rico me enchuló No me echo ni uno ni dos Me echo vareas en su teta y se enamoró Diablon de nada una cultura De cara de nada y de teta esta dura Pero es media insegura Ese dice que me ama mami pero encima lo jura La loca segura Chingando no mucho me dura Pero es una hermosura Y quiero una aventura Y quiero una aventura Oye Yo te voy a ver lo que es tu vida Solo no me juegues mal No seas estúpida El Datuador CF Company La How Record Musica y tatuaje baby Tony Tattoo Tony Tattoo No estés insistiendo que... Yo estoy tatuando Me estoy tatuando ل Sound posez Mario